Hija, sé que estamos pasando por una temporada difícil y de necesidades, pero quiero que sepas que aunque parezca que estamos solas, no lo estamos. Dios siempre está con nosotras. Y que cuando decidimos creer en Él y entregarle todo lo que somos, Él siempre nos ayudará y no nos dejará caer en vergüenza. Me recibiste y me cambiaste el corazón Y sin pensarlo me otorgaste tu perdón Aunque no lo merecía, tu mano me cubría Y me has hecho entender que no hay nada más que hacer Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Tu amor me pone en sintonía Eres autor de mi alegría Me entrego tal y como soy Rescátame de la agonía En realidad mi fantasía Recibo más de lo que doy Te amaré e iré al mundo Gritaré Quieres tú, lo que estás necesitando Te amaré e iré al mundo Gritaré Quieres tú, quien puede salvarnos Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte, quiero entregarte Todo lo que soy Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Y es que, de todos mis problemas fuiste tú la alternativa Sacaste de mi vida cada cosa negativa Y ya, no tengo duda que en mí estás En mí estás Yo te quiero adorar, yo te quiero adorar Porque sé que eres real Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Te amaré e iré al mundo Gritaré que eres tú, lo que estás necesitando Te amaré e iré al mundo Gritaré que eres tú, quien puede ser Te amaré, mi vida albanó Jéiden, Jéiden Marcos "'Haroide' Porque sólo en Jesús, encontramos el sentido y el propósito de nuestras vidas